La memoria viva y conmovedora de un Dios que no sólo cargó con nuestros sufrimientos hasta la cruz, sino que sigue padeciendo en nuestro pueblo oprimido, hasta resucitarlo junto con Él a la libertad y a la justicia. Quienes piensan que con estos actos de terror intimidan a la iglesia, se equivocan. Cristo crucificado es nuestra fuerza, nuestro consuelo y nuestra esperanza. Y unidos a Él, seguiremos anunciando el Evangelio de la Paz, seguiremos llorando junto a nuestro pueblo y consolándolo, acompañándolo en su esfuerzo por lograr el nacimiento de una nueva sociedad construida sobre la libertad, la justicia, la paz, el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas. El resucitado nos impulsa a soñar y nos da fuerza para hacer realidad esta resurrección de nuestro pueblo. Volviendo al Evangelio, cuando ya estaba por caer solos, ¡Gracias! ¡Gracias!